Gina se va a Londres y eso tanto me duele que he pensado en suicidarme y no lo hago por si vuelve me despierto por las noches, lloro algunas veces me invento mil canciones pero no la convence no hay antidotón y hay alcohol que curen las heridas de mi pobre corazón y hace tanto, tanto frío en mi habitación que se podría congelar el sol y no hay solución